Los cuadernos sobrenaturales que contienen los 10 secretos de Medjugorje y la vida de María. Durante tres años, María le dictó a Vica, la vidente de Medjugorje, la historia de su vida. Vica lo escribió en tres cuadernos y María le anunciará el momento en que el mundo esté pronto para recibir su historia. Y Vica debió elegir un sacerdote que se encargara de hacerlo público en su debido momento. Pero algo notable son las propiedades del material en que fue escrito. La vidente Vica, Ivanovich, Mijatovic, dice que la historia de la vida de la Virgen María está escrita en un texto que la protege de ser leído antes de que María dé permiso. El procedimiento se asemeja a la que se utilizara para la revelación de otros secretos a los videntes. Detallamos aquí lo que se sabe de su material y formato. Incluimos el testimonio de Draga Vidovic, que vio el cuaderno mientras Vica lo escribía y no pudo entender en qué lengua estaba escrito. El dictado de María El 7 de enero de 1983 hasta el 10 de abril de 1985, la Virgen María dictó la historia de su vida en detalle al evidente Vica Ivanovich Mijatovic. Vica ha mantenido la narración en una escritura secreta que la protege de ser leído antes de tiempo. Ya en la década de 1980, los videntes de Medjugorje declararon que la Virgen María habían compartido su historia de vida con cada uno de ellos, dando detalles a cada vidente sobre su vida. Y fue también evidente que Vica Ivanovich recibió la historia de la vida de María con mayor detalle y longitud que los otros videntes. La Virgen le dijo a Vica que lo recordara bien y que lo escribiera, porque el tiempo vendría cuando ella le daría permiso para compartirlo con el mundo. Vica tiene tres cuadernos de dictados. ¿Por qué no se ha conocido ya? El por qué no se ha conocido hasta ahora es que los apuntes de Vica están escritos en un texto que les protege de ser leídos antes que el tiempo esté maduro para que Vica comparta la historia con el mundo. Esta información apareció en el nuevo libro del famoso autor Wayne Wavele, Medjugorje y la última aparición. De acuerdo con la fuente, ha sido elegido un sacerdote quien se encargará de su publicación. Los cuadernos están escritos en un formato especial que Vica estableció que cuando llegue el momento para que nosotros veamos y entendamos, vamos a ser capaces de hacer eso, escribe Wayne Wavele. Similar a los diez secretos. Tanto la participación de un sacerdote como la existencia de un código parece el mismo procedimiento elegido para la publicación que reveló su compañera vidente, Mirjana Dragicevic Soldo, que es el formato de los diez secretos proféticos que supuestamente la Virgen le ha confiado para revelar al mundo. A lo largo de los años, Mirjana ha mantenido que sus profecías están escritas en un pergamino que ella, en la actualidad, es la única que es capaz de descifrar, lo que veremos más abajo en detalle. Mirjana también ha dicho que el sacerdote franciscano padre Peter Jubicic está también capacitado para leer los secretos, aunque solo uno a la vez, tres días antes que cada uno de los eventos profetizados tengan lugar. Entonces Mirjana ha mantenido que el padre Peter revelará el secreto especial para el mundo. Un testimonio de quien vio el cuaderno de Vica. Draga Vidovic, en su libro La salvación de la humanidad, da testimonio de haber visto a Vica escribiendo el libro dictado por la Virgen, haberlo mirado y no entender lo que decía. Era la Navidad del 1984, dice Draga. Fuimos a la misa del pueblo y por la noche estuve presente en la aparición de la casa de Vica en su habitación de las apariciones. Éramos unas 10 personas. Recuerdo muy bien, la gospa estaba alegre y en los brazos tenía al pequeño Jesús. La verdad que no recuerdo el mensaje. En ese tiempo la gospa explicaba a Vica su biografía. Al terminar la aparición, Vica nos dijo el mensaje. Pensaba que Vica se irá a otra habitación a encerrarse a escribir lo que la gospa le decía y luego volver a donde nosotros. En cambio, ella volvió inmediatamente con un gran cuaderno y lápiz en la mano. Se sentó a mi lado en el sofá y empezó a escribir. Recuerdo perfectamente la situación del sofá en esa habitación y las pastas del cuaderno. Estaba muy sorprendida porque veía eso. Es que no lo esconde en absoluto, pensé en mis adentros. En ese momento empecé a pensar si debo mirar lo que estaba escribiendo. ¿Es pecado mirarlo? Estaba tan cerca de ella que podía leerlo. Naturalmente, prevaleció en mí aquello humano, la curiosidad. Entonces pensé en mí, si ella no lo esconde, si no se ha encerrado en la habitación, ¿por qué no podría mirar? Giré hacia mi lado derecho, hacia ella, y miré. Sé que escribía en el lado derecho del cuaderno. He visto las letras, palabras, frases, pero no pude comprender nada, ni una palabra. Cuando terminó, apesadumbrada, le reconocí lo que hice y le pregunté por qué no pude comprender nada. Vica sonrió y me dijo, cuando la Gospa quiera que lo veamos y comprendamos, lo comprenderemos. Después de eso reflexioné mucho. Si esto hubiese ocurrido a mi madre o a alguien que no comprende algún idioma extranjero, quizá esto no sería interesante. Pero me ocurrió precisamente a mí que en esos momentos terminaba el instituto en el que estudiaba alemán e inglés. Hablaba ya un poco también de italiano, porque en esos momentos empezaron a llegar los primeros peregrinos italianos. Si se hubiese tratado de algún idioma eslavo, por lo menos me podía haber dado cuenta de ello. Entonces me pregunté, ¿dónde pudo aprender ese idioma desconocido para mí? Si en la escuela primaria estudiaba solamente el alemán. En una ocasión confié eso a Fraeslavko preguntándole si pequé por eso, a lo que él me contestó, pero si yo haría lo mismo que tú si estuviera en tu lugar. Sin embargo, decidí dar el testimonio sobre lo ocurrido, porque entendí que todo aquello que Dios quiere que sepamos en un momento dado nos lo hace saber. Para lo que no quiere que sepamos, encuentra modos de esconderlo a nuestra vista. Las fascinantes características físicas de los pergaminos con los secretos de Medjugorje. Uno de los hechos más fantásticos de las apariciones de Medjugorje es el pergamino donde cada vidente tiene escritos los diez secretos de lo que sucederá a la humanidad con fecha, hora, lugar y características de cada suceso. Para describirlo en este vídeo tomaremos las declaraciones de la vidente Mirjana. Este pergamino es de un material desconocido en la tierra, porque se puede doblar o arrugar, pero no se rompe. Y además lo puede leer solo el vidente. Los demás ven en la hoja cosas distintas cada uno, pero no los secretos. Se trata de una pieza de material que se ve como el papel, pero no es de papel. Se ve como tela, pero no es de tela. En el pergamino están escritos los diez secretos, con las fechas, incluso los minutos. El papel o la tela, o lo que sea su denominación, no puede ser destruido ni siquiera por el fuego. Solo cada uno de estos videntes es capaz de leer sus propios secretos, lo que significa que cada vidente no puede leer la pieza de los secretos de los otros videntes. La madre de Mirjana trató de leer los secretos dados por María Mirjana, pero Mirjana le dijo, madre, no serás capaz de leerlo, esto es solo para mí y para el sacerdote que dará a conocer los secretos. Esto parece ser igual a donde Vica escribió el dictado de la vida de María. Las características físicas del pergamino donde están estampados los secretos podrían constituirse en una prueba central para la definición sobre si las apariciones de Međugorje son de carácter sobrenatural o no. ¿Se hicieron estos estudios sobre estos pergaminos? A cada una de las videntes María les pidió seleccionar un sacerdote a quien se le dará a ese material en el que están escritos los secretos diez días antes de los secretos estén por suceder. El sacerdote a su vez, con la ayuda de la Virgen, será capaz de leer el mensaje de cada secreto y anunciarlo tres días antes de que suceda. Se describirá la naturaleza completa del secreto, su tiempo e incluso minutos y lugar. El sacerdote entonces le devolverá el documento al evidente de quien lo recibió. Mirjana incluso ha comentado que durante la guerra en Bosnia, que se desarrolló entre 1992 y 1995, el pergamino dado por la Virgen había quedado en Sarajevo, inaccesible porque ella se encontraba en Međugorje. Fue así que Mirjana, afligida, le pidió a María su auxilio, quien le contestó que lo dejara en manos de su hijo y así lo recuperó, pero de una manera que implicó un milagro. ¿Cómo es el objeto misterioso donde están escritos los diez secretos? Es una hoja de tamaño dina 4. Es un color blanquecino, entre blanco y amarillo, pero medio parecido al color de un pergamino, por eso se le llama así. Está hecho de un material que no se encuentra en la tierra. Lo llaman lámina o pergamino. No es ni un papel o una servilleta de papel o tela. No se sabe con qué tipo de sustancia está hecho, pero Mirjana dice que tiene una reminiscencia de pergamino. La lámina tiene propiedades inusuales, se puede arrugar, doblar, pero de ninguna manera se puede romper, incluso por el fuego. La legibilidad de su contenido. Este pergamino tiene los diez secretos, con las fechas, los lugares y los hechos que van a suceder. El texto del secreto ahora es visible solo para Mirjana, lo mismo se puede decir del pergamino de los secretos de los restantes videntes. La gente puede leer lo que contiene, pero nadie puede leer su contenido de forma correcta salvo Mirjana. Cada persona lee en él algo diferente. Mirjana dice que se lo mostró a una prima suya y ella solo vio una carta, no vio ningún secreto, y se lo mostró a una tía que acabó viendo ciertos poemas. Nadie ve lo mismo. En determinada circunstancia lo podrá ver el sacerdote que Mirjana eligió. Cuando llegue el momento de la consumación de los hechos descritos en los secretos de Medjugorje, el texto del pergamino será visible al padre Peter Jubichic, sacerdote croata que Mirjana ha elegido con la misión especial de comunicar al mundo el suceso que vendrá. Mirjana le entregará el pergamino y ahí se levantará la interdicción y solo él será capaz de ver el secreto. En él se describe la naturaleza completa del secreto, su tiempo e incluso horas y minutos y el lugar. El sacerdote lo leerá y entonces devolverá el papel al evidente de quien lo recibió. Esto sucederá diez días antes de la consumación del suceso. Durante siete días la evidente y el sacerdote pasarán en ayuno de pan y agua y oración y tres días antes de la realización del secreto el padre Peter Jubichic anunciará todo lo que va a suceder, la fecha, el lugar y las características del suceso. La providente elección del sacerdote que comunicará el secreto. Mirjana eligió al confidente padre Peter Jubichic como el agente que revelará al mundo el secreto. Contó que cuando eligió al sacerdote que anunciará los secretos le manifestó su nombre al padre Tomislav Blasik que en ese momento era el director espiritual de los videntes. Dice Mirjana, cuando el padre Blasik oyó el nombre de mi elección el padre dijo, él está muy lejos de Medjugorje, debes elegir a alguien que está cerca del lugar. Mi respuesta a él fue que nuestra señora se haría cargo de ello. Poco tiempo después de eso, para ser exactos, en agosto de 1984 el obispo Zanik retiró al padre Blasik de Medjugorje y lo había reemplazado con el sacerdote quien Mirjana seleccionó para anunciar los secretos. La ironía aquí es que el obispo Zanik no es un creyente de las apariciones y ha hecho todo lo posible para evitar que continúen. ¿Cómo se lo entregó la Virgen María? La reina de la paz le entregó a Mirjana el contenido de los 10 secretos primero verbalmente, pero de uno en uno, no todos a la vez. Cuando Mirjana llegó a todos los 10 secretos cuenta que tenía miedo de que se pudiera olvidar de algo. No estaba segura de que recordara todas esas fechas y estaba preocupada por el problema todo el tiempo. Así que un día, mientras estaba teniendo una visión, María simplemente le dio el pergamino o lámina conteniendo los secretos. Nuestra señora dio a Mirjana el pergamino abierto con ambas manos extendidas. ¿Dónde lo conserva Mirjana? El pergamino con los 10 secretos escritos en él lo mantiene en el cajón con el resto de sus papeles. Solo yo puedo ver los secretos, por lo que no hay peligro. Yo no tengo que ocultarlo. Puedo mantenerlo sobre la mesa, porque nadie es capaz de leer los secretos. Quienes lo han leído quedaban sorprendidos de que no pudieran ver los secretos y pensaban que algo estaba mal en eso. Así que Mirjana pensó que no debería mostrarlo a nadie, de modo que tiene el pergamino doblado guardado en su cajón. También María le ha pedido que no lo muestre. Mirjana casi pierde el pergamino. Un hecho curioso es que Mirjana perdió el pergamino y lo recobró de una manera milagrosa. En un hecho milagroso, un soldado español sintió el impulso de entrar en la casa de la familia de Mirjana en Sarajevo, donde se encontraba el pergamino, aislado por la guerra, y oyó una voz que le decía que lo entregara en Medjugorje a Mirjana. La historia es la siguiente. La vidente fue a mostrar el pergamino a dos personas en Sarajevo, donde vivían, pero no podían leer el contenido, y Nuestra Señora pidió a Mirjana después de esto que no se lo mostrara a nadie más. El pergamino quedó en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, escondido dentro de su mochila. Cuando estalló la guerra en la antigua Yugoslavia, Mirjana estaba en Medjugorje y no pudo volver a recuperar el documento. Mirjana estaba afligida con el hecho de que el pergamino se hubiese quedado en Sarajevo, que era inaccesible durante la guerra. Durante una aparición, Mirjana pidió a la virgen por el pergamino. La respuesta de la virgen fue, no te preocupes por eso, de esto será cargo mi hijo. Aparece el soldado musulmán. Poco después, un soldado español de las fuerzas de paz de la ONU sintió un fuerte llamado a entrar en la casa de la familia de Mirjana en Sarajevo. Al entrar, vio la bolsa y la tomó, y cuando abrió, vio el pergamino adentro. Entonces el soldado oyó una voz que le decía, ve a Medjugorje y entrégaselo a Mirjana. El soldado no cuenta nada a sus compañeros de su equipo y al llegar a Medjugorje pregunta quién es la persona y le responden que es una de las videntes de la virgen. El soldado, que es de otra religión, le pide a Mirjana encarecidamente no ser identificado. Cuando el soldado le fue a entregar el bolso a Mirjana, ella preguntó, ¿cómo sabes que me pertenece? Él dijo, tuve una sensación en mi corazón que debía traerte esto a ti. Esto lo relató Mirjana Barbaric, una sobrina del fallecido sacerdote Slavko, a Gabriel Paulino, director de Medjugorje Brasil. Algo que llama la atención y que no cierra del todo. Si partimos de la base que la descripción del pergamino que contiene los secretos es correcta, y no tenemos muchas razones para dudar de ello porque fue recogida en varias entrevistas distintas donde Mirjana habló sobre el tema, entonces sus características físicas son la prueba sobre si las apariciones de Medjugorje son sobrenaturales o no. Según lo expresado por Mirjana, el pergamino se puede doblar y arrugar, pero no destruir, incluso con el fuego. Y en segundo lugar, cada persona lee algo distinto en la lámina. Entonces, basta que se prueben estas dos aseveraciones en atmósfera de laboratorio para definir si se trata de un material sobrenatural o no. O sea, que se puede tomar un trozo del pergamino y ver si se puede destruir. Y luego darle a leer el pergamino a varias personas distintas y pedirles que describan lo que leen en él. ¿Hizo esta prueba la comisión vaticana que estudia Medjugorje? Si la hizo, ¿cuál fue el resultado? Y si no la realizó, ¿por qué no lo hizo? Estas dudas que flotan en el aire hay que explicitarlas, porque es parte de los reparos sobre las apariciones de Bosnia-Herzegovina. Tal vez, si se hubieran tenido alguno de estos pergaminos en la mano y hubieran tratado de quemarlo o romperlo, se habrían dado cuenta que no es de un material conocido en la tierra. Pero por otro lado, también conocer estos pergaminos implicaba para la comisión un compromiso mayor y quizás por eso no dieron ese paso. Porque si hubieran hecho la prueba y se hubieran dado cuenta que no se destruían, entonces no tenían otra opción que declarar que hay algo sobrenatural en las apariciones de Medjugorje. Y hay muchos elementos políticos en juego que se pueden ver cuando el papa Juan XXIII no publicó el tercer secreto de Fátima en 1960 y los papas que le siguieron tampoco. ¡Gracias!